hola hola cómo están bienvenidos a mi canal y el día de hoy te voy a enseñar a preparar un delicioso pan marmoleado los ingredientes y sus cantidades se las voy a dejar escritas abajo en la cajita de información en una taza voy a colocar 140 mililitros de leche tibia una cucharadita de azúcar y 6 gramos de levadura seca o 12 gramos de levadura fresca lo removemos lo tapamos y lo dejamos reposar en un lugar cálido por 15 minutos o hasta obtener una mezcla espumosa aparte en una taza grande voy a colocar 310 gramos de harina de trigo todo uso 80 gramos de azúcar un huevo media cucharadita de esencia de vainilla removemos un poco y seguidamente le vamos a incorporar la mezcla de levadura que teníamos reposando y mezclamos para que se integren todos los ingredientes una vez hecho esto le vamos a incorporar 50 gramos de mantequilla y empezamos a mezclar por 15 minutos o hasta obtener una masa lisa y elástica al principio la masa va a estar un poco pegajosa pero a medida que vayamos mezclando va agarrando más consistencia y se va desprendiendo del recipiente es muy importante ir retirando la masa que se queda pegada alrededor de la taza y lo hacemos con la ayuda de un taroco para saber que la masa ya está lista vamos a estirar una parte de la masa hasta que quede completamente transparente sin romperse lo siguiente que vamos a hacer es pesar la masa y luego la vamos a dividir en dos partes iguales a continuación voy a tomar una de las partes que dividimos y a esta le voy a agregar 15 gramos de cacao amargo más dos cucharadas de leche la leche va a facilitar que se una el cacao a la masa voy a engrasar la misma taza donde mezclamos y allí voy a colocar la masa de cacao luego esta masa junto con la otra mitad las voy a cubrir con papel film y la voy a dejar reposar por una hora en un lugar cálido o hasta que duplique su tamaño una vez culminado el tiempo de reposo vamos a tomar las dos porciones de masa por separado y las vamos a desgasificar amasándolas por un minuto seguidamente cada una de ellas las vamos a dividir en dos partes iguales es decir van a quedar dos de vainilla y dos de cacao recuerden siempre cubrir la masa con un plástico para que no se vaya a secar vamos a tomar cada una de las porciones de masa que dividimos por separado y las vamos a extender con la ayuda de un rodillo formando un rectángulo de aproximadamente 22 x 30 centímetros luego las vamos a ir intercalando una encima de la otra vamos a meter Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Es decir, de ancho va a quedar 22 centímetros, que es el mismo largo del molde, por 40 centímetros de largo. Voy a tomar un cortador para pizza y voy a trazar varias tiras de aproximadamente un centímetro y medio de ancho por 20 de largo. Vamos a tomar cada una de esas tiras y las vamos a ir torciendo como se muestra en el video. Yo en este caso lo voy a rellenar con crema de chocolate y avellanas, pero esto es opcional. Y procedemos a enrollar. Lo colocamos en el molde previamente engrasado y enharinado. Yo en este caso le he colocado papel para hornear. Luego lo cubrimos con un plástico y lo dejamos reposar por 35 minutos o hasta que doble su tamaño. Una vez culminado el tiempo de reposo vamos a tomar un poquito de leche y con la ayuda de una brocha de cocina lo vamos a pincelar por encima. Luego lo vamos a llevar al horno, el cual ya debe estar precalentado 15 minutos antes a 175 grados centígrados y lo dejamos hornear por 35 minutos. Recién salido del horno lo vamos a pincelar rápidamente con mantequilla sin sal. Esto es para darle un brillo muy bonito al pan. Lo dejamos reposar unos 10 minutos y luego lo desmoldamos. Una vez que ya esté frío lo vamos a rebanar. Aquí pueden observar que queda con un diseño muy bonito y con ese relleno de chocolate que le da un toque muy especial. Espero que no te quedes con las ganas y lo prepares en casa ya que es un trabajo maravilloso que bien merece la pena compartir. Y si te gustó esta receta me puedes apoyar suscribiéndote a mi canal que es completamente gratis. Y activar la campanita para que te lleguen las notificaciones cada vez que suba un nuevo video. Me despido de ustedes con mucho cariño. Hasta una próxima oportunidad. Bye bye. Chau.